Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en este video vamos a hablar sobre la clave interbancaria que podríamos utilizar para poder registrarlo en la plataforma de su... Es decir, vamos a revisar que cuentas bancarias no serían de utilidad para este procedimiento y de esta forma poder cobrar nuestra beca sin ningún problema Recuerden que este proceso aplica para todas las becas para todas las becas de la plataforma de su... Es decir, aplica para jóvenes estudiando el futuro aplica para becas de titulación, becas de manutención becas de servicio social, becas de prácticas profesionales becas de movilidad, entre otras Uno de los puntos fundamentales en caso de que ya ustedes tengan una cuenta registrada por ejemplo, esta cuenta se registró desde 2019 y no la hemos cambiado Para decidir si lo van a cambiar o no lo que tienen que verificar es que su cuenta bancaria se encuentra activa y reciba transferencias hasta por el monto total de la beca Sé perfectamente que esta cuenta sigue activa porque lo hemos... se ha utilizado constantemente El segundo punto que debemos de considerar es que no se admiten claves interbancarias de ICSE Banco SA Institución de Banca Múltiple ICSE Grupo Financiero Banco Walmart de México ni la cuenta efectiva de jóvenes de Bancopet Si tienen alguna duda sobre qué es la clave cómo obtenerla, cómo registrarla en una subver recuerden que lo estaremos realizando en este video tutorial y de igual forma les voy a dejar la información de este documento en la descripción de este video Ahora, la primera cuenta de banco que les voy a recomendar va a ser la cuenta de BBA Bancomer Libretón básico Ustedes se dirigen o lo pueden hacer directamente en línea también se puede hacer sin ningún problema El depósito inicial son de cero pesos Comisión por apertura cero pesos Si ustedes lo hacen en línea y no solicitan la tarjeta del plástico entonces no necesitan pagar ni 30 ni 40 pesos De hecho, ya la tarjeta ya ha dejado de ser de utilidad a lo mejor lo pueden llegar a utilizar de vez en cuando pero realmente ya no es muy necesario y como pueden darse cuenta esta es mi cuenta de BBA Bancomer por lo tanto, si le damos a este signo que está por acá le damos en el signo de peso y entramos podemos ver que podemos recibir transferencias que varían por ejemplo, lo máximo 12 mil pesos que he estado recibiendo sin ningún problema podemos hacer retiro sin tarjeta en un cajero, cualquier cajero podemos realizar pagos de servicios podemos consultar nuestro estado de cuenta podemos también hacer operaciones con estos códigos QR y el MAS CODI hacer recargas y entre otros puntos ahora, si ustedes quieren realizar hacer compras por internet pueden utilizar la tarjeta virtual la cual se encuentra en ese apartado que dice comprar con tarjeta digital la segunda cuenta de igual forma que les puedo yo recomendar es la cuenta de Banco Azteca no cobra comisiones por apertura e incluso te regala un peso cuando abres tu cuenta por primera vez en línea de igual forma no es necesario que ustedes soliciten la tarjeta ya que lo que necesitan es la clave interbancaria por ejemplo, para consultar la clave interbancaria le vamos a dar a donde esté nuestra cuenta por ejemplo, aquí dice guardadito le vamos a ir por ahí y nos vamos al apartado que dice información y es aquí donde ustedes pueden encontrar la clave interbancaria que van a subir en la plataforma de subes van a copiar tal como aparece y listo otra cuenta de banco que de igual forma les recomendaría que ustedes utilicen es la cuenta de Santander la cual no me permite hacer proyecciones ya que se encuentra más protegido pero de igual forma tienen que acudir a una sucursal ya que me parece hasta el momento no puede ser de niña pero lo que es debe a Bancomer y Azteca lo pueden hacer su trámite totalmente niña la siguiente cuenta bancaria igual que les recomendaría es Bancopel sin embargo esa ya sería la última opción ya que realmente no la vayan a confundir con la cuenta efectiva jóvenes de Bancopel que no sea este sino que la cuenta de débito normal que ofrece sin embargo este banco realmente últimamente ha ido cobrando comisiones por lo tanto no lo descartaría les recomendaría en primer lugar BBA Bancomer Azteca Santander Banorte les recomendaría también Banorte ahora para subir una clave interbancaria es muy sencillo lo único que deben de hacer es nos vamos a utilizar clave interbancaria de hecho ya tengo algunos videos tutoriales sobre cómo subir esta información y vamos a esperar a que cargue esto es normal ya que la plataforma realmente se encuentra saturada en estos momentos entonces van a copiar los 18 los 18 dígitos de la clave interbancaria y lo van a subir en este apartado por ejemplo clave interbancaria capturan los 18 dígitos de la clave y van a subir un documento ya sea un documento en blanco o van a subir también en su estado de cuenta ya depende de ustedes donde se vea desde luego la clave interbancaria pero con un documento en blanco se puede hacer la validación sin ningún problema en la plataforma de su vez o al menos así se estuvo realizando durante el 2019 y el 2020 de hecho el mes de 2021 también así hubo el proceso por eso se los estoy repitiendo pero no se preocupen no me quiere cargar la página en esos momentos pero les voy a dejar un video tutorial de cómo ya subir la clave interbancaria en la plataforma les subes en el primer comentario de este video ya que en este en este corto lo que fue lo que hablamos en sí fue que cuentas bancarias les conviene utilizar en resumen BBA Bancomer Banco Azteca Santander Banorte y finalmente Coppel ya sería la última opción pues bien amigos todo por este video y nos vemos próximamente en convocatorias México Banco Azteca